Es un movimiento sin líderes, no hay ninguna cara así más conocida que otra en un primer momento. Es un movimiento también que rechaza el uso de banderas, prácticamente las únicas banderas que había en el campamento era la bandera egipcia, en una referencia a la primavera árabe, la bandera islandesa, en una referencia al proceso por el cual los islandeses reescribieron su constitución, encarcelaron a los banqueros, etc. Pero digamos, ese tipo de banderas. Y bueno, simbólicamente también los símbolos que utiliza el movimiento son símbolos, digamos, de nuevo tipo en ese esfuerzo por incluir a toda la gente, a gente despolitizada, a gente de cualquier condición, digamos como rasgo central. Me acuerdo que hubo una amiga argentina que estaba, digamos que llegó como dos o tres meses después de empezar el campamento y se extrañaba mucho de que el símbolo ya, bueno, cuando siempre había cánticos así, ya levantaba el puño pero en las plazas no era el signo levantar el puño, ¿no? Más bien se agitaban las manos así, que era símbolo como de aprobación usado en las asambleas para organizar la comunicación. Entonces a ella le extrañó mucho eso y le extrañó mucho no ver ninguna bandera de Che Guevara que en fin, pues están en todos sitios menos en ese momento en la Puerta del Sol y a ella también le llamó mucho la atención eso, ¿no? Esto ha traído un sinfín de debates sobre si el movimiento es un movimiento amnésico, si el movimiento es un movimiento adanista y cuál es la potencia y los límites de la amnesia en tanto que, digamos, herramienta política, ¿no? Bueno, eso ya más adelante porque me meten vericuetos difíciles.